Puta weidona, ¿sabes? Sa-bes. ¿Qué? Se dice sa-bes. Qué bueno. Te cuento que justo ahora estoy manchando las clases. No uses la palabra manjar. Esa palabra no existe. El diccionario de la Real Academia Española no la reconoce. Ay, weidona, relájate. Si yo estoy fresh contigo. ¿Dijiste fresh? En serio, butter house. Aprende a hablar. Esto nunca ha pasado. Ni va a pasar. ¿Por qué creen? Porque son la variedad de español que no incomoda a los grupos de poder. Hamu y chiswarmis. Hay personas que sí sufren de esto a diario. Porque son de otras partes del país. O porque hablan un idioma originario que les dificulta pronunciar algunas palabras en español. Y eso no debería ser motivo de burla. Hay muchas variedades lingüísticas que incluso la Real Academia Española reconoce porque las sociedades cambian y el lenguaje también. Entonces cada uno habla como quiere. ¿Para qué tenemos clase de lenguaje? La variedad estándar nos sirve en los ámbitos formales para poder comunicarnos con las demás personas de manera general y masiva. Por ejemplo, cuando estamos presentando un trabajo o cuando estamos haciendo una exposición, leyendo las noticias y muchas otras cosas más. Pero también las variedades lingüísticas que usamos en nuestro cotidiano para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestra familia o con la comunidad son igual de legítimas y provienen de la riqueza que tenemos. Muchas personas no entienden que detrás de él hay solo una forma correcta de hablar español. En realidad se esconde bastante discriminación. La discriminación lingüística existe y se da por la imposición de grupos que están en el poder. Por ejemplo, en la época de los incas, quienes estaban en el poder impusieron el quechua como idioma oficial, dejando de lado los idiomas de las otras culturas. Pero permitieron que las demás comunidades sigan hablando el idioma que era suyo si ellos querían. Distinto fue en el virreinato. Cuando los españoles tenían el poder, impusieron el español como el único idioma oficial. Y prohibieron que se hablaran otros idiomas como por ejemplo el quechua, el aymara o el ayanica. Los grupos de poder existen y siempre hay dinámicas de poder. Y ahora los grupos de poder quieren ocultar que esta discriminación existió y que sigue existiendo. Afortunadamente, desde la educación esto se puede cambiar. Para que ninguna niña, niño o adolescente sea discriminada en su colegio por su forma de hablar. Si te ha gustado este video, dale like, comparte en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Amiguna. Mírame, ya no tengo esperanza. Mírame, ya no tengo esperanza. Mírame, ya no tengo esperanza. Mírame, ya no tengo esperanza.